Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Desde este hermoso paraje aquí en Guatemala, quiero compartir con ustedes hoy el devocional que va a estar basado en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel, concretamente el capítulo 1, a partir del verso 24 en adelante. La palabra del Señor dice así. Y el Señor me dio lo que yo le pedí. Yo pues lo dedico también a Dios. Todos los días que viva será del Señor y adoró allí a Dios. La historia de Ana es una historia tremendamente interesante. Una mujer estéril, pero que derramó su alma delante del Señor porque su objetivo era ser madre. Y le hizo al Señor una promesa. Señor, si tú me concedes esta petición, si tú me permites ser madre, el niño que nazca lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y vimos como una oración prácticamente silenciosa, una oración que apenas se oía, hasta el punto que el sacerdote Elí la tuvo por ebria, fue oída por nuestro Dios, llegó al mismísimo corazón del Señor. Y esta mujer logró tener nada más y nada menos que a Samuel, un gran varón de Dios que tuvo el privilegio de ungir a los dos primeros reyes de Israel, al rey Saúl, al que fue desechado, y al rey David, el padre de Salomón. ¡Qué maravilloso saber que Dios responde a nuestras oraciones de fe! Cuando oramos en una línea bíblica, cuando derramamos nuestra alma delante de la presencia del Señor y con fe clamamos a Él, el Señor oye y responde. Solamente es cuestión de orar, de saber esperar en el Señor, y en este compás de espera, tener una buena actitud, no de quejas, no de lamentos, sino de gratitud al Señor, diciendo gracias, porque sé que tú me has oído. Y cuando Dios oye la oración de sus hijos, es para ser respondida en su momento oportuno. Ana no se desesperó. La Biblia dice que ella derramó su alma delante del Señor, se levantó y nunca más le dio lugar a la tristeza, a la congoja, al lamento, sino que se marchó a su hogar y al poco tiempo se dio cuenta de que estaba embarazada. Dios había abierto su matriz y llegó a tener nada más y nada menos que el privilegio de tener a uno de los hombres más importantes e influyentes en la historia del pueblo de Israel. No sé cuáles son tus necesidades ni tus peticiones, pero sí sé que nuestro Dios oye nuestras oraciones. Nuestro Dios nos ha dado miles de promesas en su palabra y muchas de ellas tienen que ver con la oración, con la respuesta a nuestras oraciones, con la actitud que tenemos que tener y cómo tenemos que orar delante de la presencia del Señor, los ingredientes bíblicos que tiene que tener cualquier oración para poder ser oída y respondida por el Señor. Así es que te animo a leer las oraciones que aparecen en la Biblia, no solamente la oración de Ana, oraciones que por ejemplo hizo Pablo, oraciones de Moisés, oraciones del Rey David, incluso oraciones del mismísimo Señor Jesucristo. La oración es fuente de poder, es ese cordón umbilical, como alguien dijo, que nos conecta con nuestro Dios eterno y vivo y poderoso. Te animo a poner tu carga, te animo a echar sobre los pies de Cristo toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones y no seguir cargando con pesos innecesarios. Deja que el Señor lleve tu carga, Él atiende a nuestro clamor. Él dijo en cierta ocasión, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide pan, no le darás una piedra, o si te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente o un escorpión, cuanto más mi Padre Celestial os dará lo que ustedes necesitan. Vamos a orar en estos momentos a nuestro buen Dios, al cual nos está oyendo y viendo en este instante, y poner nuestra vida en sus manos, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Oramos, mis queridos hermanos. Padre Celestial, gracias porque nos das el privilegio de poder empezar un nuevo día contigo. Te ruego, oh Dios, que tú nos ayudes a aclamar a ti cada día, con la seguridad, con la certeza absoluta, de que tú estás oyendo nuestro clamor, nuestra oración, y que tú vas a responder en su debido tiempo, conforme a tu voluntad. Ponemos toda ansiedad sobre ti, gracias porque tú hoy nos cuidarás, y tú, Señor, nos vas a guiar conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues hermanos, a orar, a clamar a Dios, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nunca creas que el Señor no te oye, que el Señor no te va a atender, sino más bien todo lo contrario. Hoy vamos a orar por necesidades y vamos a confiar de que veremos pronto la respuesta y la mano de Dios en nuestra vida. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.